Se charló en general sobre la gestión de gobierno, las obras en marcha, hubo un informe de todas las áreas y también sobre los anuncios que el gobernador va a hacer mañana en la legislatura, uno de los cuales va a ser una reforma administrativa para mejorar los procedimientos de la administración pública, para hacer que estos sean más ágiles de cara a la ciudadanía. Esto es uno de los tantos puntos que se habló, porque todas las áreas participaron y todas las áreas dieron su panorama, sus novedades, sus obras en marcha. Otro tema que se abordó es el de el patronato de liberados, que también va a formar parte del discurso del gobernador, el juicio por jurados, algunas reformas judiciales que se van a acompañar desde el Ejecutivo, incluso proponiendo algunos trabajos en común con los tres poderes del Estado. Bueno, fue una muy productiva reunión de gabinete de tres horas prácticamente, en la que se abordaron todos los temas. No solamente el discurso de mañana, que de hecho es muy importante, porque se abren las sesiones legislativas de este año 2018. Ministra Strata, ¿hablarán algo de un trabajo que se está llevando con manos entre rianas? Exactamente, en primer lugar, trabajar el paradigma del desarrollo social, dejar no únicamente pensar en la asistencia social, que está para mitigar las situaciones de desigualdad que se presentan en la sociedad, sino también la fuerte impronta del eje desarrollo. Y dentro del eje desarrollo, en economía social, el lanzamiento de manos entre rianas, son 100 emprendedores que han sido seleccionados porque sus productos y sus servicios tienen innovación, calidad, creatividad. A ellos se los ha acompañado para que puedan mejorar sus marcas, pero también para que puedan ingresar a tener este sello distintivo, que estamos trabajando también con turismo, con cultura, para que pueda formar parte de las fiestas populares, de las ferias y de los espacios, que va a ser lanzado entre mayo y junio. Y el gobernador también quiere que se lance la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires para empezar a cebar este sello, no únicamente dentro del margen de la provincia de Entre Ríos, sino también a nivel nacional y regional.